Gracias. Dijo Felipe, el que me cambió el nombre, es que Alexander Jr. Ah no, pues yo le puse, pues yo no me acordaba del nombre, entonces yo le puse Alexander Mejía Jr. El hijo, como salía con la foto del pescado grande. ¿Te llaman Felipe qué? ¿Felipe Mejía? ¿Pero uno no tiene el Face? Sí, él está matriculado con usted. ¿Cómo aparece? Andrés Mejía. Ah, no, listo, no sabía, bueno, listo, ya. ¿Seo? ¿Se fue? ¿La de allá se fue? Antes decían, antes decían, no, que salían después de las 4, ahora salen después de las 5. ¿Tienes que tienen la compuerta por allá? El viernes a las 2 horas al viernes. ¿El viernes? ¿Cuántas acobes nos don? 12, 13, 14. 3. Empezó a picar como a las 4, hoy, más o menos. No, durante todo el día, las de 13, las de 9, las de 11. Uy, uy, don Ignardo temprano. La señora allá de las de 9 libras también temprano. ¿Aquí no le cobran 100? ¿Aquí no le cobran 100? No, allá, en la entrada, allá. ¿Aquí no le cobran tiempo? No, aquí ya. ¿Aquí le cobran tiempo? ¿Le soltó? Está buena, no, está buena. Ya la vi. Los de allá se aceleraron. No, está practicando para el torneo. O para el domingo, el domingo, oiga, el domingo, vamos a otras dos, el próximo domingo. Otras dos inscripciones. A que me fue mi era grande, ¿cierto? Sí, hermano, estaba grande. Yo me vino, yo la vi. Usted me dijo, mágica esa grande, porque desde que no se debe ver. ¿Cuándo es chiquita, brinca? La brinca una vez. ¿Cuándo van a descansar el marco? No, no, no. De corrido. De corrido hasta el torneo, vamos. ¿Cuándo van a descansar el marco? No, no, no. De corrido. De corrido hasta el torneo, vamos. Domingo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, le cuento que mañana viene también. Mañana llega Pueblo. Mañana llega Pueblo. Llega Pueblo. Yo me bajo, si de pronto me vengo. A gente está en Pascaria. Pido permiso y me vengo. Porque ya me toca pedir torneos Queda viernes, domingo De todas maneras, las inscripciones Si usted no puede el 18 Para cualquier torneo usted tiene las inscripciones ¿Y qué han pensado con todo esto? ¿No han pensado en asociar gente? ¿Para pagar uno la membresía? Más adelante Porque yo sí quiero meterme en la membresía Más adelante, yo creo que sí Pero cuando ya está en todo La idea es que termine el sauna, el turco, el gimnasio Hay que hacer buenas cosas para que la gente Sí, porque yo sí quiero la membresía Es que no hay como la membresía Ahorita le cuento A mí me interesa Yo sí soy amante de eso Es que la membresía allá arriba vale mucho Ya se devoló La membresía allá arriba vale mucho 6 millones de pesos No, no, tampoco ¿Al año? No, la membresía Ah, ya la entendí Sí, sí, la membresía es lo que Sí, sí, ya la entiendo ¿Y cuánto vale la mensualidad? Porque eso queda una penal de una anualidad Sí, una anualidad Uy, pero 6 millones Mucha pena de una membresía No, 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 tranquilo No, no, tranquilo Está buena Más grande Pesa más de 15 Puede ir a unos 18 millones Ahí, ya, 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 ya Ahí ya Ya escucho Para que tomen la foto Vamos allá a pesarla. Le salvó. Ah, no. Hubiera que haber segundo. Le salvó, güey. Ortiz. Le salvó, Ortiz. Gracias. Don Alexander. Cuidado con el palo. Cuidado con el palo. ¿Cuánto puede pesar el palo? No. Pero yo estoy echando reversa. Don Ismael, ¿se salvó? ¿Lo sacaban? Ya, ya ganó. ¿De quién no te saco? Tranquila, tranquilo. Un segundito a pesarla. Cero. Tú que volvés la laja. Sí, sí, sí. Ya salió el tránsito para hacer nuevo. ¿Cuántos? De vuelta el chino. Felipe. Sí. La pinza. La pinza. La pinza, ¿no? La pinza. Se queda muy poco. Mira, Lucho. Tome nota, se llama Felipe Mejía Andrés, Felipe Mejía Andrés Mejía, en el correo Andrés Mejía Andrés Mejía Andrés Mejía Casi 20 8 Tengala 8 puntos 17 libras 17 libras larguitas Póngala en cero Esta es la más grande del día Sobrado Quédate la mano un segundo 8, 6, 80 8, 6, 80 8, 6, 80 Es suya Uy, hijo Era la alcorrera La verdad